Bienvenidos a este espacio, las razones de la fe, un espacio donde los oyentes, la audiencia a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través del WhatsApp, nos deja preguntas. Y hoy tenemos una pregunta. ¿Qué significa ser libre en Cristo? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Desde el momento en que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia, que nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios salena para nosotros. Esa es la libertad que tenemos en Él. Libres en Cristo. Y es que, lo creas o no, la verdad nos libera. Cuando tenemos una experiencia genuina con Jesús, surge en nosotros el anhelo de obedecerle y de ser fiel a Él. El toque salvador de Jesús no nos deja de ser igual. Hay un cambio por completo en nuestra vida. Nace en nosotros el deseo de sumergirnos en su palabra, de buscar su presencia en oración. Es en medio de esa búsqueda que Él revela más de su verdad a nuestros corazones. Nos muestra quiénes somos en Él. Somos hijos amados. Somos redimidos. Dios nos revela su poder sobre el pecado. Nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para nosotros a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Nos muestra cómo debemos vivir ahora que somos sus hijos. La pregunta es bien sencilla también. ¿Esclavos o libres? Juan capítulo 8, versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Es Jesús quien te da completa paz. Es Jesús quien te da completa libertad. Al recibirlo como salvador, dejas de ser esclavo del pecado. Pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. En Cristo tú y yo tenemos libertad. Pero debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen o si viviremos como esclavos. Es Dios quien nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Cuando tú te enfocas en Dios y en vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place, de pecar. Y aumenta ese anhelo de agradarle. ¿Libres o esclavos? ¿Esclavos o libres? Romanos capítulo 8 versículo 1 Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de Vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ser sinceros, la ley trae castigo severo, pero la vida con Jesús nos libera de la condenación. No importa cuán grandes sean los errores cometidos en el pasado, cuando Dios, con su gracia, decide perdonarte, Él te concede un perdón completo. Dios nos ofrece un nuevo comienzo lleno de vida. Dios nos da la esperanza para la eternidad y también nos da esperanza en nuestra vida diaria. Adquiere un nuevo sentido gracias a la presencia del Espíritu Santo. Nuestra meta debe ser vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia y amor donde quiera que vamos. Romanos capítulo 6 versículo 20 en adelante Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí puedes ver la diferencia entre una vida esclava de pecado y una dedicada al servicio de Dios. Es fácil saber quién o qué gobierna nuestra vida. Solo debes mirar el fruto. El pecado trae fruto que avergüenza y lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia o de una vida puesta al servicio de Dios es un fruto lleno de santidad. Y ese fruto, esa vida en santidad, te conduce a la vida eterna. Una vida santa es una vida apartada para Dios. Y tú y yo debemos anhelar buscarle para agradarle en todo momento. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es así como vamos a lograr reconocer el gran regalo de la vida eterna. Porque dádiva significa regalo. Viviendo llenos del Espíritu, vamos a perseverar en obediencia a la palabra de Dios. Es por su gracia que hemos pasado de muerta a vida en Cristo Jesús. Y nuestras vidas ya no pueden quedarse igual. Tu vida y mi vida ha sido transformada por el poder de Jesús. Hay un cambio. Gálatas capítulo 5 versículo 1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En Jesús, tú y yo tenemos libertad tanto del yugo del pecado como de tener que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. No importa cuán buenos aparentemos ser ante los ojos de los demás. Somos salvos por la gracia de Dios. Y solo el sacrificio de Cristo es el que nos trae verdadera libertad. Una vez somos transformados por el amor, por el poder de Dios, Él mora en nosotros. Y Él nos ayuda diariamente a vivir en obediencia y a permanecer firmes. No le obedeces por temor o por legalismo, sino por amor. Porque el deseo de tu corazón y de mi corazón es vivir de acuerdo con su voluntad. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condena estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones, con sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hemos sido llamados a ser libres. Pero eso no nos da permiso para vivir como queramos, dando riendo suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Hay un gran contraste entre las obras de la carne y la vida llena del Espíritu. Nuestra elección debe ser siempre actuar de acuerdo a la vida llena del Espíritu. Y Dios debe ser quien dirija todas nuestras acciones. Él debe dirigir nuestros sentimientos, nuestras palabras. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante el pecado. Porque el pecado siempre está ahí. La palabra dice que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar. Y lo creas o no, el pecado está a la puerta. También. Tú y yo en cualquier momento podemos ceder, podemos caer. La libertad que tenemos en Cristo es una que nos trae bienestar espiritual y que nos ayuda en nuestra relación con los demás. Por eso el mensaje es que dejes que el Espíritu haga su obra transformadora en nosotros y que vivamos libres del poder del pecado. Para la gloria. Para la honra de nuestro Salvador, Jesús. Hemos intentado responder a esta pregunta que es muy difícil. ¿Qué significa ser libre de Cristo? Y te hemos dado algunos consejos. Ser libre en Cristo significa que Jesús es el amo, es el dueño, es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad tuya y mía. Somos hijos de Dios por la muerte, por la resurrección de Cristo. Tú y yo hoy tenemos vida. Radio Solidaria, una radio comprometida. Gracias. Radio Solidaria, una radio comprometida. Radio Solidaria, una radio comprometida. Radio Solidaria, una radio comprometida. Gracias por ver el video.